Tim Nissan quiere hacer la prueba de manejo otra vez divertida, la gran pelea se está acercando este agosto 26 vamos a tener el gran evento y Tim Nissan quiere premiarte, simplemente tienes que venir a hacer test drive uno de nuestros vehículos y automáticamente vas a entrar en un sorteo para poder ganar 250 dólares en una gift card escucharon bien 250 dólares que puedes utilizar para pagar la pelea para pagar tus taquitos y hasta las chelas vengan a Tim Nissan manejen y vamos a hacer que otra vez el test drive sea divertido gracias